Gente, en este vídeo vamos a hablar de las sorprendentes declaraciones sobre Messi del Kun Agüero en su presentación como jugador del Barcelona. Vamos a hablar del anuncio de Laporta en esa misma presentación y vamos a ver también el posible trueque entre el Manchester City y el FC Barcelona. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a este vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué es lo que ha dicho Laporta en la presentación del Kun Agüero. Este lunes se oficializó el fichaje del argentino por el Barça. Se realizó la presentación oficial a los medios. El Kun saltó al césped del Camp Nou portando la camiseta azulgrana. Firmó su contrato por dos temporadas junto a Joan Laporta que se mostró contento por la llegada del delantero argentino y desveló que es el primer fichaje de muchos. dijo lo siguiente Laporta, este es el primero de unos cuantos fichajes que se irán conociendo, aseguró el presidente del Barça durante la rueda de prensa de presentación de su nueva pieza, Sergio Agüero. Asimismo, explicó que está complacido con la llegada del delantero argentino, pues a su juicio es un grandísimo jugador y que llega al Barcelona por mérito propio. Asimismo, Laporta apuesta por la contribución de Agüero en el encauzamiento del equipo, que pueda así catapultarse nuevamente a la élite futbolística europea con la contribución del Kun. Además, el presidente del club azulgrana resaltó la confianza propia del Kun, lo que a su juicio es justo lo que el conjunto necesita y uno de los factores que contribuyó a decantarse por su fichaje. Laporta asumió que el fichaje de Agüero se venía gestando desde hace tiempo. Ya la junta directiva sabía que no renovaría con el Manchester City, así como el propio jugador. Aunque se especulaba que la presentación fuera realizada tras la Copa América, el presidente del Barça reconoció que quería cerrarlo antes de la Copa América. Es un jugador habilidoso, así lo dijo Laporta. Naturalmente, el presidente fue cuestionado en la rueda de prensa por la continuidad de Leo Messi y de Ronald Koeman. Sobre el capitán del Barça, varios medios preguntaron sobre si el fichaje del Kun significaba un guiño al 10 para renovar con el club azulgrana, a lo que Laporta lo negó rotundamente y dijo lo siguiente. El fichaje del Kun es porque es excepcional, no por Leo. Su manera de jugar, su efectividad, meter 21 goles, un poquito más le rectifica a Agüero. Es sensacional. Queremos al Kun en el Barça. También queremos que esté Leo y este va a ser solo uno de los próximos fichajes que vendrán hasta el club. Sobre Koeman, el presidente del Barça aseguró que le notificaron al técnico holandés sobre el fichaje de Agüero y este se mostró muy contento por la decisión. Sin embargo, volvió a dejar su continuidad en el aire, diciendo lo siguiente. Con Ronald ya dije que hemos iniciado un periodo de reflexión. Como no era un entrenador que trajimos nosotros, necesitábamos calma. Con Ronald hay contactos. Es un entrenador que tiene contrato y hay que respetarlo. Esto hay que tenerlo en cuenta en este periodo de reflexión. Veremos cómo va todo, pero las cosas van muy bien. Por tanto, esto es lo que ha dicho, como decimos, John Laporta en la presentación de un Kun Agüero que hizo sus primeras declaraciones como jugador del Barcelona. Dijo lo siguiente. Sabemos que el Barça es el mejor equipo del mundo. La decisión ha sido venir y tratar de ayudar al equipo a conseguir cosas. Ha difundido el Barça a través de las redes sociales. El Kun afirma que he cambiado bastante mi forma de jugar desde que llegué al Atlético y ahora estoy en una posición muy concreta que me hace definir. Espero ayudar al equipo a ganar cosas. Así lo dijo. Asimismo, el ariete argentino explicó lo siguiente. Es un paso más en mi carrera. Estoy muy contento. Ojalá pueda aportar mucho. Intentaré jugar y ayudar al equipo en lo que más pueda. A nivel individual es lo de menos. Lo que sirve es que el equipo vaya bien. Yo intento hacer lo mejor para el equipo y llegar a final de temporada con cosas importantes. El Kun recuerda lo siguiente. Me han visto con otras camisetas, pero ahora estoy con esta camiseta. Cuando llegué acá con 18 años al Atlético, fue un aprendizaje. El club me enseñó mucho. En el City también aprendí mucho. Supe lo que es la Premier. He cambiado bastante desde entonces mi forma de jugar. He jugado en varios puestos y ahora estoy en una posición muy concreta que me hace definir. Este lunes 31 de mayo se hizo oficial lo que desde hace semanas se venía especulando. El fichaje de Sergio Agüero por el Barça desde su llegada. El delantero argentino ha recibido una calurosa bienvenida por los dirigentes de más personalidades pertenecientes al club y por parte también del barcelonismo. Incluso su compatriota y ex jugador del Barça Javier Mascherano se pronunció a través de su cuenta en Twitter como muestra de su apoyo. Bienvenido al mejor club del mundo. Sergio Agüero escribió el defensa argentino. Y es que el Kun habló de varios temas y habló como no de Leo Messi. Y es que el fichaje del argentino se empezó a gestar hace mes y medio y ni el jugador ni el presidente del Barça ni la dirección deportiva han vinculado su llegada como decimos a la continuidad o no de Leo Messi. El delantero argentino sí confía en jugar en el club azulgrana al lado de su amigo. Dijo lo siguiente espero jugar con Messi. Creo que Leo seguirá. Es su reflexión a modo de resumen y agregó lo siguiente esperemos estar juntos pero con Laporta veníamos negociando desde hace tiempo. Lo que pase con Leo son decisiones que tomará él con el club. Comentó el Kun. De todas formas añadió lo siguiente es un placer y un orgullo que juguemos juntos. Le conozco desde la selección, desde chico, desde pequeño y por Messi siempre he pensado que el Barça es el mejor club del mundo. Espero que sí, que podamos jugar juntos con Messi en el Barça. Es un placer y un orgullo. Creo que Messi seguirá. Le preguntaron entonces al presidente si el fichaje del Kun era un guiño a Leo. Laporta dribló la pregunta y dijo es porque es excepcional. El Kun viene por el Kun. El ex del Manchester City admitió que ha hablado con Leo y sonrió. Dijo lo siguiente hablo todos los días pero no puedo decirte mucho. En el último mensaje me puso felicitaciones. Lo que tiene claro es que si continúa será especial y dijo jugar y entrenar con él todos los días porque con las elecciones muy poco nos permitirá conocernos de una manera más fácil. Por tanto esto es lo que ha comentado un Kun Agüero que cree que Leo Messi seguirá y desde el canal pensamos que así es, que son amigos, que hablan todos los días y Leo Messi ya le ha tenido que decir a Agüero que lo más probable es que siga. De todas maneras nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y ya para acabar vamos a hablar del posible trueque entre el Barça y el Manchester City. El verano de 2021 será muy movido en Can Barça, especialmente en el apartado de salidas, ya que el club ha declarado transferibles a numerosos jugadores para poder aliviar con sus salidas la situación económica actual. Entre los futbolistas que podrían salir, Sergi Roberto ocupa un lugar importante pues por su edad y rendimiento apunta a ser una pieza más que apetecible para numerosos equipos. Uno de los mismos parece ser el Manchester City que quiere hacerse con los servicios del polivalente centrocampista, muy valorado por Guardiola, una operación que podría producirse mediante un trueque. Según señala TIC Sports, el canterano azulgrana podría poner rumbo al Etihad Stadium y a cambio la entidad de la ciudad condal aspira a hacerse con los servicios de Aymeric Laporte, ex jugador del Atletic Club de Bilbao y actual jugador también de la selección española. El zaguero ha quedado relegado a un segundo plano en el cuadro mancuniano y tendría abierta la puerta de cara a una posible salida del club. Por su lado, con Eric García totalmente cerrado, el Barça busca otro central para potenciar su zaga y el ex del Atletic en esas condiciones de la operación sería una pieza de lo más apetecible. Con 27 años, Aymeric Laporte sigue siendo un futbolista con un gran cartel, convocado como decimos por España para la Eurocopa. El central ha defendido en 111 ocasiones la camiseta del City desde que llegó al club en el curso 2017-2018. Eso sí, este curso solo ha participado en 27 encuentros. Por tanto, esto es lo que se dice. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que este posible trueque entre el Barça y el City podría favorecer los intereses del Barcelona o pensáis que no? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!